Niños de todas las edades, todos los orígenes, buenos estudiantes y aquellos con dificultades tienen una cosa en común, algo que les encanta hacer. Eso es divertirse. Ahora tomemos esa diversión y mezclémosla con lo que transforma a un nadador en un competidor olímpico, a un joven con un teclado en un pianista de conciertos, a una bailarina en una primadona. Y eso es práctica, práctica, práctica. ¿Qué pasa cuando agarramos estos dos conceptos poderosos y los usamos para mejorar el rendimiento de sus hijos en la escuela? Los resultados son impresionantes. ¿Le gustaría ver que sus hijos no se aburran, no se frustren y no se sientan cansados, sino todo lo contrario? ¿Motivados, con seguridad en sí mismos gracias a lo que aprenden en la escuela? Bienvenidos a la aplicación que le ayudará a lograrlo. Se llama Brainstorm USA Test Practice, una aplicación en línea que usa dos de los conceptos más poderosos para ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito. Tomamos el currículo escolar y esos exámenes estandarizados tan importantes que sus hijos tienen que aprobar y los hemos convertido en un solo material. Participativo, retador, interesante, gratificante y, desde luego, divertido. ¿Y qué pasa cuando sus hijos se están divirtiendo? Ellos quieren aprender más. Test Practice no está basado solamente en el currículum escolar. Está exactamente alineado con los exámenes estandarizados específicos para su estado que sus hijos tienen que presentar. Esto es lo mejor de Test Practice. Usted lo puede usar en cualquier lugar donde haya acceso a Internet. El estudiante puede practicar en la escuela, en el hogar o en la biblioteca. Se puede conectar a través de su computadora, una PC portátil y, dentro de poco, por un iPad, una tableta o el iPod. También por una consola de videojuego con acceso a Internet, como el Wii o el PlayStation. Simplemente inscríbase con su nombre de usuario y contraseña y empiece la aventura. ¡Es así de fácil! Tomemos un tour rápido de Test Practice. Primero, el estudiante inicia la sesión con el nombre de usuario y su contraseña asignadas. Una vez adentro, el estudiante puede crear la apariencia que sea más personal a su edad, género y gusto. Entonces escogen entre una variedad de juegos que quieren jugar después de las preguntas correctas. El estudiante toma un examen previo correspondiente a su nivel de grado. Las actividades son asignadas al estudiante y, como puede ver, están relacionadas con los exámenes específicos que tienen que presentar en su estado. Las asignaciones son divididas en grupos de 10, 20 y 30 preguntas, dependiendo del nivel del grado, con un juego de recompensa entre preguntas. Mientras otros programas solamente proveen la prueba, Brainstorm USA Test Practice ofrece respuesta inmediata. Así los estudiantes saben si van en la dirección correcta y las áreas en las que necesitan mejorar. Y cuando completan su asignación, pueden comparar su puntuación con los de otros estudiantes en el mismo juego. A los jóvenes les encanta eso. Mientras otros programas cobran por el contenido de cada grado, Test Practice ofrece contenidos de primer grado a noveno grado de Artes de Lenguaje y Matemáticas y del cuarto grado al noveno de Ciencias. Esto tiene muchas ventajas en los meses del verano, cuando los estudiantes empiezan a olvidar lo que aprendieron en el transcurso del año. Por lo que pueden refrescar lo que aprendieron anteriormente, también como continuar a conocimientos más avanzados. Es bien conocido que la exposición repetida a un contenido específico mejora dramáticamente su retención. Nuestros cerebros son capaces de mantener bastante información. Aún así, mucha de esa información se mantiene estática hasta ser activada. Práctica y ensayo son estrategias comprobadas para activar información en nuestros cerebros para que sea accesible fácilmente. La razón por la cual Test Practice es tan efectivo para mejorar los resultados de los estudiantes es porque crea un proceso de recolección más rápido, reduciendo el estrés de recordar la información, lo cual mejora drásticamente el rendimiento en los exámenes y aún más la confianza en sí mismos. Pero hay otra ventaja adicional. ¿Por qué esperar a que los exámenes sean administrados una vez al año para saber si sus hijos están o no académicamente preparados? ¿No le parece mejor saber en qué nivel están mucho antes de presentar estos exámenes? ¿Y así poder trabajar en las áreas donde necesitan ayuda? Test Practice les muestra exactamente dónde ellos necesitan ayuda adicional. Test Practice es una manera divertida de hacer un repaso de lo que han aprendido en la escuela. Los ayuda a practicar durante las vacaciones y que se mantengan preparados para esos exámenes estatales tan importantes. Esta herramienta es crucial durante los meses del verano, cuando muchos estudiantes pierden hasta el 30% del conocimiento. Así que vaya, pruebe el Test Practice. Sus hijos desarrollarán confianza en sí mismos y se sentirán retados. Vaya a testpracticehome.brainstormusa y regístrese para probar este gran programa. Sus hijos le darán las gracias para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!